En estos momentos es difícil ponernos a pensar en hacer algún tipo de ejercicio o deporte. Peor todavía si es que nos sentimos encerrados o atrapados o si estamos viviendo en espacios muy reducidos. Sin embargo te recomiendo, así sea en un metro cuadrado, que intentes hacer algún tipo de actividad física. Desde un baile, desde unas planchas abdominales, desde moverte, caminar de la sala al cuarto, cualquier tipo de actividad física va a hacer que generes endorfinas, que son neuroquímicos, hormonas, que van a ayudar a que te sientas mejor, que te sientas feliz, que te sientas bienestar, que te sientas más motivado para poder seguir luchando en estos momentos tan difíciles. Unidos por el Perú, te mando un fuerte abrazo. Gracias. 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 Gracias.